3 horas con 52 minutos, otra información y le habíamos mencionado hablando del mega deslizamiento en la zona de Callapa hace 8 años. Esta jornada los estudiantes recibieron una moderna unidad educativa. Así se encuentra la zona de Callapa después de 8 años de ocurrido el mega deslizamiento en el lugar donde más de 100 casas fueron destruidas. La portera de la unidad educativa Villa Callapa nos cuenta cómo los estudiantes y los vecinos sufrieron por lo ocurrido. Cuando se ha deslizado yo estaba presente, era un desastre, era bien grave. Era tremendo, era muy fatal lo que hemos vivido ese día del desastre, porque todos estaban como locos. La gente se ha vuelto bien como loca, se ha vuelto, todas sus cosas han perdido, la mayor parte de los rateros han entrado bastante, han robado bien harto. Estábamos en Irpavi, de Irpavi hemos venido aquí, aquí en módulos, hemos estado en módulos. Después nos han llevado allá a la cancha, también estábamos en puro módulos. En ahí han sufrido también sobre el barro, sobre la tierra, estaban bien graves también, sobre las goteras. A pesar de todo lo ocurrido en la zona, los vecinos agradecen al presidente por la entrega de una nueva unidad educativa para la zona, donde ahora los niños podrán pasar clases de manera cómoda y eficaz. Ahora ya no sufriremos de las inclemencias del sol y de la lluvia, pues serán las causas principales para contraer cualquier tipo de enfermedades. Hemos esperado este aumento con tanto anhelos. Tranquila ya, más tranquilo, ya están alegres, ya están seguros los niños, ya no hay barro, ya no hay nada. Aquí ya estamos un poco mejor, ya hemos mejorado bastante con esta nueva unidad. Está bonito el lugar, nos ha gustado, al menos a mí. Muchísimas gracias por habernos dado una unidad tan linda, que nos ha hecho construir. Al gobierno le agradezco muchas, muchísimas gracias al gobierno. Bien para los niños, para las guaguas, para que estudien, ¿no ve? Estaban estudiando en un lugar muy chiquito. Sí, está bien, hace mucho tiempo, hemos tenido colegio, no tenemos antes. Feliz estoy con mi hermanito Evo, ya nos ha llorado. Feliz estamos, ven, feliz, el diosito te piden para el hermano Evo que entre. El vicepresidente del estado recordó que el gobierno sigue trabajando para mejorar la educación en el país. Hace ocho años, 2011, aquí hubo una tragedia, se desplazó una parte del cerro, mucha gente quedó sin vivienda. Lo más terrible fue que nuestros niños, ahora ya jóvenes, ya deben estar en secundaria, perdieron su colegio. En esa casita amarilla, de madera, tuvieron que pasar los alumnos sus clases. Cinco años han tenido que pasar ahí clases. Ahora, de esa casita, de cuatro por cuatro, a este edificio que parece universidad. Este es ahora donde van a pasar los jóvenes sus clases. Hoy Bolivia tiene 10.000 unidades educativas, instalaciones, 10.000, es alto. De esas 10.000, antes de Evo, desde 1825, siglo pasado, hace dos siglos, hasta el año 2005, hicieron 5.000 unidades educativas. En 180 años, en 180 años, 5.000, en 180 años, desde tiempos de Simón Bolívar. Evo, Evo, en 13 años, no en 180, en 13 años, 5.000 unidades educativas. 5.000 en todo Bolivia.